La capacidad movilizativa de los comités de defensa de la revolución reunió en Santiago de Cuba a más de un centenar de cederistas del Consejo Popular Boniato para intercambiar sobre temas claves de la organización. El fortalecimiento de la vigilancia revolucionaria y la movilización popular en barrios y comunidades fue el llamado del Coordinador Nacional de los CDR, Carlos Rafael Miranda Martínez. Felicitar a los cederistas santiagueros, convocarlos a que en este 60 aniversario, con el espíritu de Santiago, con esa motivación que se movilizan todos los días en Santiago de Cuba a hacer cosas, que también nos movilicemos por el 60 aniversario de los comités de defensa, con la condición de provincia destacada o vanguardia en la emulación por el aniversario 60 de los CDR. Consolidar el funcionamiento y la capacidad de respuesta de los miembros ante cualquier acción en contra de la revolución son tareas vitales a ejecutar en los barrios de conjunto con la federación, la asociación de combatientes, los jóvenes del destacamento juvenil 60 aniversario y los de la vanguardia mirando al mar. Lo que he apreciado es un pueblo con mucho deseo de trabajar, cederistas con mucho deseo, con mucho entusiasmo, una cantidad de jóvenes, muchos jóvenes, incorporados a diferentes tareas de la organización, con un protagonismo en la organización muy importante y eso le da un elemento especial al 60 aniversario de los CDR, que sangre joven en las tareas de la organización. En el año del aniversario 60 de la creación de esta fuerza revolucionaria que son los CDR, los santiagueros ratifican la continuidad de la organización de la familia cubana. Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.